Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Shadow Wolf, en un nuevo video de Life is Strange. Continuamos desde donde lo dejamos. Entramos en... Entramos en la oficina de YouTube. Y... Sé que empecé algo. Sé que empecé de forma diferente a como ahora videos de Life is Strange. Pero digamos... Que... Este video se había grabado, o eso creía. Pero un problema... El punto programa de grabación no se había activado, así que lo haces todo de nuevo. ¡Vamos! Una otra puerta y nuestro trabajo aquí está terminado. No hay manera de que David llegaría a la cara de Mrs. Grant. Ella cerró su madre rápido. ¡Eso es todo! Voy a tratar de avanzar a toda leche. Voy a tratar de avanzar a toda leche. Bueno... Realmente acá no hay nada que investigar. Así que voy a ir directo a donde tienes que ir. Para avanzar en la historia, que es acá. Aquí están las llaves. No hay nada para el oficina principal. No hay nada para el pueden appreciated. Razonan porque si no me lo toman Algunas traducciones están muy malas Muy malas Nada aquí No hay llave para ti Tenemos que encontrar otro camino Creo que no he gastado suficiente tiempo con Frank Pero voy a usar mis herramientas de lockpick While you come up with a better plan My plan has a name Warren Hey Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay Listen, I need your physical equipment to stop Without any means, if somebody had access to the art and science labs And wanted to construct a device that would say Open a locked door Would you maybe kinda know how? No No, I'm just asking for fun Thanks, science guy No, no, no Stay We need you as backup Just send the text instructions now I'm sorry I'm just not sure about movie night right now I'm just not sure about movie night right now Don't hate me And thanks for the help And thanks for the help He's going to kill me This sucks ass Goddamn door Try not to wake up everybody at Blackwell Sorry, Max I got nothing What about your plan? I'm gonna go put it together Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin The race is on See you soon Warren is such a classic movie I'll see if I can find that item Let's see if I can find those items I didn't find any reference that it was the first time that I played And not back when I played it before this video Oh my God I'm dying And the witness of Warren The one guy left free Cranks... No pienso en un de remoto porque eso te ayuda con el romance de Warren y no lo pienso en el show. Oh, el de Sugar. Solo tengo 3 más itens que ir. No podes matar, me controlo el tiempo. Mové el culo ahora. Bueno, sigamos con esto. Entonces, el sodio es un killer de grado. Pensarías que Warren me hubiera dicho ese factoid. Aquí está la caja de sodio. No puedo perder la caja de sodio. Sabes que eres un clump, Max. No pierdas tu poder de reivind. Use la mierda de la caja. Estás de la mitad de casa, Max. No puedo perder la caja. 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 Y no puedo perder la caja. Que me tardé en tu casa. Una forma tan rápida es DIOS. Hay que premiarla. Debe tener las manos más rápidas de todo el mundo. Solo hay un ingrediente más. Esta es como una escena en un film de horror. El tape es mío. Ahora es hora de mostrar a Chloe que Max es la bomba. Esto es un juego. No intenten hacer bombas caseras en casa. Es malo. Podrían explotar. Esta es una de las fotos coleccionarias que tenéis cerrado todos los capítulos. Que como se habrán dado cuenta, yo no les estoy dando ni bola. Las voy a buscar más tarde cuando haya pasado el juego. Y subí a YouTube. Bueno, volvemos con Chloe. Y... no, todavía no. Pero pronto vamos a ir a una de las partes que dan de ustedes el juego. Hazlo fácil en la puerta, Chloe. Vamos a probar esto en vez de. ¡Boom! Literalmente. ¡Sí! ¡Ahora de golpear la mierda! Y me mata. Si te apagas la estrella... ¡Esto es genial! ¡Pum! 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 Lo que vamos a hacer, hago esto, me meto dentro, y rebominamos. No se escuchan las ganzudas de Claude. Ahora, ¡pum! No puedo abrir este maldito, ella no puede mentir con su reivind. ¡Esto es maldito! ¡F*** a ti, Dorr! ¡Vamos a mi domenio! ¡Vamos a la magia! No tengo ni idea de cómo te metiste en el fondo, pero lo hiciste, hermosa! La compañía que mantengo. Ahora, vamos a encontrar lo que queremos y lo rompemos. Mis poderes solo van tan cerca. ¡Vamos a ver por qué el principal se cerraba esta sala. ¡Fancy Thor, c... ¡Vamos a que se corra todo el mierda! ¡Vamos a buscar cosas! ¡Vamos a buscar cosas! ¡Vamos a buscar cosas! Ok, claro. Es maldito, pero ¡verdad! Es una cosa muy cómoda. Si, no es así, ellas son muy cómodas. Creanme. Yo probé una. En realidad, son muy cómodas. Esta es tu oportunidad de realmente salir a todo deductor y mierda, Sherlock. ¡Fárame algunas claves sobre Rachel, o Kate, o Nathan... ¡Anyone! ¡Oh, de los tres! ¿Por qué no? ¡Oh, de los tres! ¿Por qué no? Bueno, vamos. Estoy llevando toda leche, porque no tengo ganas de... porque es tarde y aquí no quiero... Jejeje, que mentirosita. Esto, por lo tanto, suma a Kate. Siento y dulce. Y en el malo lugar. Voy a leer uno de los expedientes, pero... Tumbleweeds. ¡Es raro! Este maldito tiene un registro sincrito. Si. Porque... Su papi le paga al director para que oculten todas las mierdas que hace. Como que no voy a leer mi propio, personal. Lo vas a hacer, Max. Este filo va a ser tan espontilloso. Tengo que asegurar que Warren no tiene un background criminal. Se los dejo ir para que lo vean. Y esto lo vemos todos. Y ahora vamos a buscar el de Rachel. Siempre quería decir, nab. Rachel no parece tan preocupada basada en todo esto. Pero no hay mucho aquí sobre la investigación. Este sí lo voy a leer yo. Porque tiene que ver con Rachel y es bastante importante. Ficha de información del estudiante Rachel Down Amber. RTE. Lamentablemente... Actualización. Lamentablemente Rachel Amber ha dejado de asistir a la clase en el último mes. Y ha interrumpido el contacto con alumnos y profesores. Acuérdense que sus padres desconocen su paradero. Blas Paul espera que vuelva a continuar con su excelencia académica cuanto antes. Breve resumen. Rachel Amber representa la excelencia estudiantil prototípica de la Academia Berlán. Destaca en todas sus clases y actividades de estas currículas que son numerosas. O sea, sí. Antes de decirle yo les voy a leer un datito. Antes de que Rachel desapareciera. Desapareciera, lo pongo entre comillas. Porque más adelante vamos a ver que no es exactamente una desaparición lo que le pasó. Este... Ella era la reina de Blackwell. Es decir, ella era como la que... el estudiante modelo. O sea, todo la respetaban y todo eso. Bueno. Seguimos. Ahora, como desapareció Rachel, la zorra de Victoria es la que ocupó su lugar. Para desgracia de muchos. Y bueno, sigamos. Es popular tanto entre alumnos como entre profesores. Tiene las cualidades académicas y de liderazgo distintivas del legado Blackwell. Sus diversas metas incluyen una carrera en derecho internacional y como modelo. No hay duda de que Rachel cumplirá todos sus sueños con Blackwell como piedra angular. Director Wells. Aquí el teniente... Chris Rossi. Solo quería informarle que la investigación de Richard Beck quedaba oficialmente cerrada. Por nuestra parte. Siempre esperaremos encontrar esa pista mágica, pero Arcadia Bay vuelve a cubrir un secreto. Estaremos atentos a todo lo que veamos y oigamos. Pero a partir de ahora. Eso es todo lo que podemos hacer hasta ahora. Por su suda. De la policía. Bueno. Esto es importante. Arcadia Bay vuelve a cubrir un secreto. Es decir. Rachel no fue la primera. Ni fue la última. Mano. No me culpo al principio por expulsar a Chloe. Mal, Chloe. Que igual te mola, o sea. Si. Chloe. El pelo de Chloe, como ven acá, es rubio. Es rubio, no es azul natural. Se lo tiñó de azul. Porque le gusta mucho la protagonista de Bly Terran. Yo tengo todos los expedientes. Creo que hemos encontrado todo en aquí. Debería ir a seguir a Chloe ahora. Si, ahí te voy a hacer algo. Así que, el padre de Nathan Prescott es un búlido también. Shocker. Es una familia muy rica. Obviamente que son todos matones. Eso es tan cool que mi signatura en realidad se contó. Si. Lo que es una mierda esto. No tendría que haberlo firmado. Vamos a ver por qué. Max. Deberías venir a ver estos documentos. Nathan acusa a Rachel de traer drogas en el campus. Y mi trozo de Step-Troll fue por lo que cree que Rachel era una mala influencia en mí. ¡Dios! David, ¿en serio? Cagarle la puta vida a tu hijastra? Nathan Prescott III. Era la única amiga que tenía. ¿En serio tenías que cagarle una vida? ¿En serio? Creo que es como una capa de rap. Malas gradas. Comprancias de profesores. Probación secreta. Pero yo fui expulsada. Al menos Nathan fue finalmente suspendido. Vean esa nota. Abrela. Es una nota loca. Es una nota loca. No es una nota. Mira. Rachel en la sala oscura. Rachel en la sala oscura. Y por encima y por encima. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, acá hago un inciso. No sé si recuerdan lo que dijo el profesor de fotografía en el primer capítulo. Si quisiera, podrían cerrar a cualquiera de ustedes en un cuarto oscuro. Y captar el momento en el que pasa de la pureza a la oscuridad. De el bien a la corrupción o algo así. Dicen, ¿no? Solo les tiro eso. Creanme que va a afectar mucho al final. Espero que hayan deducido. O sea, les podría hacer el spoiler y caer al final del juego. Pero quiero que sigan viendo mis videos así que no os lo pienso a cagar. Jódanse. Pero supongo que con esto ya se les hará una idea de quién es el malo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nathan es realmente psicólico. Sé que tiene algo que tiene que ver con Rachel missing. Wow. Wow. Listen to this. David M. always asks what's going on in my head. David M. always helps me follow those he follows. It's pretty cryptic. No, it sounds like they form some sort of weird team. The super hebros. Jesus. David was stalking Kate, hassling me. And now we know he was all over Rachel too. Oh, we are so going into his garage files. Joder, si. I'm getting a little paranoid in here. We got our info, let's bail. But maybe we shouldn't leave without a gift. No, you're not taking the cozy chair. Max, do you know your powers include mind reading? Or did you just... No, I don't know if I was here. This will chill out after you almost, you know, shot him. Are you going to make a big issue out of this? Or just rewind and take the greenbacks for yourself? I hope you do that instead of lecturing me. And I get a little bit. I do well with that and I know that it's a good guy. I do not have a disability in the school. Probably because I have to make the project for the best of the club. But I think the key is to make it out of here. If I leave the director, I have to do it in a bucket. In a bucket! In a bucket. It maybe. That doesn't agree with a fund for disabilities. I'm in my best! But no, no. I can do it. If it was a fund for disabilities then I had to do my best. Pero no, así que lo voy a tomar como un soborno que hizo la familia Prescott al director para que no jodan a Nathan Así que me lo voy a robar porque aparte lo necesito para una cosa que va a pasar más adelante Frank conoce cosas sobre Rachel y él puede hablar si ha sido pagado, ¿verdad? Tú eres Supermax Y con el alimento de la que te voy a llevar a un viaje de viaje a Portland por el día Vamos a stockar en tazas, cerveza, huevo y donuts y libros de Powell y strip clubs ¿Qué? No lo sé A lo largo de estos tres capítulos que teníamos A lo largo de estos tres capítulos, por si no les había quedado claro la sexualidad de Chloe O sea, Club de Strippers Es más, es más, Liana, o sea, le gusta el pescado, pero a fondo No me jodan La miradita esa La miradita esa ¿Te preocupes por una miradita de nadar? El piso de Blackwell es nuestro ¿Y nadar? ¿Quieres tomar ese riesgo ahora? Ha sido una semana de crey Nos merecemos un poco de divertido en el agua Nos hemos terminado por la noche en cualquier modo Nosotros somos ricos y nadie nos ha rompido ¿Entonces? Splish Splash Estás correcta Nos merecemos Hella Por Dios ¿Te acuerdas de Hella? Creo que soy una buena influencia de tu Dios Me importa una mierda de ese capítulo, me queda más largo, pero en la próxima escena Dentro de poco vamos a ver la una de esas que vamos de todo el santo juego Créanme Bueno 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 Big fucking deal. I want that heat and water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Bueno. Chloe is so psyched for girls night out, so I better follow her evil plan. Noche de chicas. Sí, sí, Dios mío. Dios. Créanme que lo que vamos a ver a continuación es una de las... Bueno, a continuación no, dentro de un par de escenas. Es una de las escenas más hermosas de todo el juego. Les juro que les va a llegar al corazón de esa escena. Aunque no sean unos fans de Julie como yo. Está hecha para que les llegue al corazón. Entonces. Chicos o chicas. Bueno. Sé que a unas chicas normales les interesaría ver cómo es el estilo de chicos y todo eso. Pero como a estas dos les gusta el pescado. Podemos seguir entre las chicas. Chicas, por supuesto. Chicas. Chicas. Oh, la, la. Déjenme ver si el pool está caliente. Podemos investigar un par de cosas acá, pero yo no lo voy a hacer. Porque no hay nada que afecte a la historia. Así que voy a seguir caminando. Esto sí lo voy a dar. Victoria Chase Rules. Se nota que está desesperada del chiquito. Esto no es un chico desesperado de atención o algo. Sí. Lo es. Me pregunto si realmente serán así los historias de las academias estadounidenses. No creo. Bueno. Hola, Chloe. Max, intenta encontrar la luz para el pool. Quiero ver a los héroes. Los héroes no gustan los héroes. Ellos batman. Así lo hago. ¿Por qué? Hacen la luz. Hay que haber un panel de control para las luces. No. Yo les dije, me importa una mierda si este cap tengo que dar largo. Hulala, Chloe. Se. Esta es la ropa de Chloe. Y si saben que significa eso, ¿no? ¿Qué han de metieron? En ropa interior. Se sacó el gorro, no? Si. Ahí está su filosofía. Oh, sí, baby. Se siente como un hot tub. Y con mi cash dash, soy la queen del mundo. ¡Bao! Dime que no vas a estar ahí mirándome como un zombi. Ahora va a venir la cena. ¡No te lo hagas! Ven, parame, hippie. Ok, lo has pedido. La carita que pone Chloe, por dios. ¡Me mata! ¿Por qué, mira? Un otter en mi agua. Estás tan obvio. Y todavía me siento nerviosa por esa película, así que, parame. No puedo ni ver ningún de esos shows de shark. ¿En serio te transformaría ese tiburón? Otra decepción para mí, Max. Bueno, eso lo va a cambiar dentro de poco. No te espero la vida. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Chibi. Yeah, you wouldn't know about that. Bueno, ya empieza la cena más Shuri y todo el puto juego. Va, ella empezó un rato ¿Qué tenías que hacerle a tu ex, coño? No sé, yo también, la casualidad de que apete lo bueno en este capítulo Gracias, cariño, Dios Estás creciendo como esta fuerza de la naturaleza Más como la suerte de la naturaleza Venga, mi poder falleció intentando rescatar a Kate Quizás estoy solo desplazando de vuelta y de vuelta en tiempo ¿Por qué razón? No desplazaste cuando me salvaste, Max Esta es la parte más emotiva El diálogo más emotivo, más hermoso Y se puede notar ese sentimiento Lo voy a... No en ese momento Pero eso es porque tú estés ahí para comenzar mi poder Entonces es hora de empezar a avanzar en tiempo Y... Obviamente estamos conectados Desde que, sin mí, no habrías descubierto tu poder, ¿verdad? ¿Me encanta esta escena, en serio? Claro que no Claro que no Me siento que tengo razón por todavía estar en Arcadia Bay Espero que así No deje de ser tan tan humilde Estás como la persona más inteligente y más talentosa que nunca he conocido ¿Mierda que Rachel Amber? Hombre, no soy su grupo, ¿verdad? Estoy seguro que tienes hermanos de Blackwell sobre ti Como Warren Eww No quiero ningún hermano de Blackwell sobre mí Hay un par de chicos hermosos ahí, pero... Esta escena es hermosa Es simplemente hermosa Es simplemente hermosa El efecto del agua El diálogo que tienen Maxi y Chloe Afortunadamente, eso no llegó con mi poder de rewind No preocupes Es muy hermosa este escena O sea Se nota la química que tienen las dos No se ve tan triste Nunca te voy a dejar Incluso después de tanto tiempo Se nota demasiado Ahora me siento caliente aquí Porque estamos yapando en vez de atacar a los demás Otro vs. Shark Creo que he tenido mi experiencia de pool por el año Vamos a jeter Vamos a jeter Vamos a jeter Voy a liberar mi a**o Es muy raro que yo llore por un juego Pero esta escena es hermosa Es demasiado buena la escena La puesta en escena La música de fondo El diálogo que tuvieron Chloe y Maxi El sentimiento El sentimiento Con el que Decían las palabras Gross Me siento como Solo fuimos a nadar en Chlorine Ah dios Te ves hermosa Con tu cabello en químicos Gracias Te lo sabías Te lo sabías ¡Hola! Bueno A ver Voy a ver Si llego Al final de esta parte ¿Verdad? 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 Lo voy a dejar en el próximo punto de guardado Physics buffs Dustin Palab cargo Te lo co resize O Para deended espacio Tenemos tiempo ¿Qué ocurre? Vamos Vamos Esta parte es muy tensa. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Mejor no probar pranks de Halloween después de hoy. Estoy serio. Estoy muy tensa en esta parte. ¿Quién está aquí? Tengo una luz y una espalda. ¿Safe? Sé que me puse ahí, pero el mejor escondite para evadirlos es este. Te mientes acá y no te ven ni de coño. Se ve ahí el hijo de puta este. Quiero llegar a terminar esta parte. Puede que el capítulo me quede muy largo, pero no me importa. Escóndete más. Escóndete. ¿Vale? 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 Oye. Prendate, pesado. Tengo que guardar una salida. No hay nadie. Estamos tan invisibles. ¡Vamos! Sí, rejemos. Punto de guardado, listo. Bueno gente, yo voy a dejar el capítulo hasta acá. Espera, volveme. ¡Están llegando! ¡Tenemos que encontrar otro camino! ¡Oh, esto es mierda! Voy a dejar el video. ¡Rajemos! Misión completada. Sí, sí lo estamos. Bueno, cuando salga el capítulo de aquí... Ahí corto el video. Aunque creo que no se hace hasta el otro día. Y... Punto de guardado. Bueno gente, lo voy a dejar por acá. Sé que quieren como yo seguir viendo este juego, pero me van a tener que esperar hasta que sube el próximo video. Que probablemente sea mañana, así que no va a tener que probar mucho. Bueno, sin más que decir, Shadow Bull se despide y hasta la próxima. Bye bye. Un segundo.